¿Sabes quién fue el primer ateo de la historia? El primero que desafió las creencias de su época. Al primero que se le acusó de rebelde, que dejó la fe. No te lo imaginas. Si bien siempre hemos visto a Abraham como el padre de la fe, no debemos olvidarnos que fue considerado por las personas de su generación como el padre del ateísmo, de la negación. Aquel que se atrevió a cuestionar la fe de toda la generación. La Biblia le llama a Abraham, Abraham el hebreo, Abraham Haibri. Eber en hebreo significa lado y Haibri, dicen nuestros sabios, se llamó así porque todos estaban de un lado y él estaba de otro. La actitud rebelde y la actitud de cuestionar las creencias populares del momento fueron las que le llevaron a un vacío. Y este vacío existencial le llevó a una profunda búsqueda. Esta búsqueda le llevó a la iluminación, a la conexión con Dios, a ser el padre de la fe monoteísta. Siguiendo estos cuatro pasos que hemos dicho, cuestionar, estar en el vacío, empezar y emprender una búsqueda profunda y el encuentro con Dios, él encontró y se convirtió en el padre de la fe. Pero es que estos cuatro pasos no sólo fueron utilizados por Abraham, sino que son un patrón para todas las personas que quieran un verdadero encuentro con Dios, un verdadero encuentro con el creador de todo el mundo, tal como lo tuvo el patriarca Abraham. Ser el padre de la fe no es inventar un dogma al cual todos van a seguir, sino que es también darnos y enseñarnos los pasos que nosotros debemos seguir para tener ese mismo encuentro. Hoy quiero hablarte de este patrón en tu vida. Cómo el comprender esto puede convertirte en un hombre o una mujer de verdadera fe. Cómo el entender esto te puede llevar a un verdadero encuentro con Dios y a un camino que realmente vale la pena. Además, los obstáculos en el camino de todos los buscadores son muchos, pero entendiendo estos cuatro pasos vas a poder tener éxito en este camino y terminar satisfecho y pleno por una conexión con el creador. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la Academia de Crecimiento Personal y Espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de internet. Empecemos por el primer paso, la rebeldía santa. La actitud de Abraham de cuestionar lo que era tan asumido por el resto de su generación. Sabemos que Abraham nació y salió de Ur-Kasdim, Ur de los Caldeos. Lo que no sabemos es por qué este lugar se llama así. Ur significa fuego en hebreo y se dice que Abraham no lo tuvo fácil en ese lugar. Después vamos a leer una historia de él, pero sabemos que es el lugar donde intentaron lanzar a Abraham al fuego y eso es lo que hizo que él y su familia tuvieran que huir del lugar buscando un nuevo propósito. Es decir, hay un momento que esa actitud de cuestionarlo todo te deja sin poder seguir estando en el lugar donde estás. Ya no hay otra opción. Haces preguntas y nadie quiere contestarte. Te preguntas cosas pero entiendes que las respuestas son respuestas que la gente sabe como loros pero que realmente no entiendes. Entiendes que este lugar no es más para ti y cuando ellos ven que tú tampoco te vas a convencer porque sabes lo que ellos no saben o por cualquier otro motivo lo que intentan es quemarte. Yo creo que muchos de ustedes se sienten identificados con lo que estoy diciendo. Yo mismo he vivido esto en muchas ocasiones pero no hay opción. Los que escuchamos a nuestro alma, la que escuchamos la voz del alma y del corazón, no podemos sino cuestionar. Cuestionar no es algo malo. El cuestionamiento es la puerta a la sabiduría. Así lo dijo uno de los grandes sabios de la generación que era un sabio oculto llamado Mar Shoshani. Y él dijo que el cuestionamiento, lo que en hebreo llamamos kushia, que es hacer preguntas difíciles contra algo, cuestionar algo, esa es la puerta de la sabiduría. Por eso es que el Talmud está lleno de esas preguntas en todas las áreas y a cualquier versículo se le hace una pregunta y a cualquier dicho de un sabio se le hace una pregunta, no importa quién sea. El cuestionar siempre que se haga desde la humildad es algo positivo y bueno. Si se hace desde el orgullo, yo lo cuestiono todo porque yo lo sé todo, porque yo soy el más inteligente, eso te puede llevar a la perdición. Pero cuestionar desde la humildad es una obligación de toda persona espiritual que desea buscar la verdad desde el corazón. Si lo pensamos bien, Abraham estando donde estuvo, lo primero que hizo fue decir esto no puede ser Dios. Dios no puede ser lo que ellos dicen, tiene que haber algo diferente. La forma que tienen ellos de ver el mundo es incorrecta. Primero vino la actitud entre comillas rebelde, de negación, de cuestionarlo. El Midrash nos cuenta que Abraham rompió los ídolos de su padre Terach. Terach era quien vendía los ídolos en la ciudad, imaginaros. Entonces de repente un día Abraham entró a la tienda, Terach le dejó como encargado de la tienda y lo que hacía era cuando venía la gente a comprar, les preguntaba, oye, ¿por qué compras esto? Bueno, es un ídolo, es quien me va a ayudar. Oye, ¿sabes que mi padre hizo este ídolo hace unas horas? ¿Cómo este ídolo te va a ayudar? Ahora que lo dices y la gente se iba sin comprar. Cuando se dio cuenta de que no había ganado nada y su padre se iba a enojar, se le ocurrió una idea. Puso a todos los ídolos juntos y los rompió todos menos a uno. El grande que le puso un martillo en la mano. Cuando estuvo todo destruido menos uno, vino el padre y le dijo, ¿qué has hecho? ¿qué está pasando aquí? Le dijo Abraham, no fui yo. Fue el ídolo grande, se enojó con el resto y los rompió a todos. Le dijo el papá, ¿cómo el ídolo que no se puede mover va a hacer esto? Y le dijo, papá, escucha lo que tu boca está diciendo. Si él no puede matar a los demás, ¿cómo va a poder ayudarnos? ¿Cómo va a poder crear el mundo? ¿Cómo va a poder hacer algo? Entonces, esta rebeldía de Abraham que le terminó dejando fuera de los caldeos, fuera de su casa, porque Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este movimiento es la capacidad de cuestionar. Entonces, si vemos la historia como un escenario donde el plan divino se va revelando paulatinamente, significa que hay patrones que sirvieron en una época que no servirán más para la próxima. Formas de contemplar la vida o el mundo o incluso a Dios que, habiendo pasado el tiempo, quizás empiecen a limitarnos. Por ejemplo, está escrito en la Torá que antes dijeron, es decir, ¿quién es como tú, entre los dioses o eterno? Aun que salían de Egipto y empezaban a creer en Dios, aun creían que había otros dioses. Y esa fue una creencia durante mucho tiempo, pero después se avanzó a entender que todos estos no son dioses, son fuerzas que están bajo el control del único Dios. Entonces, imagínate que esto es un versículo en la Torá que fue dicho con profecía. Entonces, si entiendes bien, cada revelación es una bendición, pero en algún momento se puede quedar como algo que nos estanca y no nos deja ir hacia más. Entonces, Dios se va revelando cada vez más. Y de alguna manera puede ser que mi forma de comprender que tuve de Dios se quede obsoleta y yo tenga que cambiar. Pero antes de yo cambiar, tengo que dejar la antigua. Yo no puedo seguir entendiendo a Dios como un niño toda mi vida. Tengo que crecer y dejar de creer en aquel Dios que yo me imaginaba como niño, para ahora creer en ese Dios que yo necesito creer en él como adulto, como persona que ya tiene cierto grado de, digamos, madurez espiritual, para entenderlo de alguna manera. Así pues, esa actitud de cuestionar es la única que me va a dejar no estancarme para poder seguir avanzando siempre en profundizar más y más y más. Obviamente que esta actitud es la misma, que me puede llevar también a algo malo. Pero no porque haya cierto peligro significa que no lo voy a hacer, sino que tengo que asumir el riesgo, tomar responsabilidad y hacerlo de la mejor manera que pueda. Pero por favor, no le pidan a la gente no preguntar. Si usted es un líder religioso y me está viendo, no le pida a la gente no preguntar, porque quizás las preguntas le llevaron a donde está ahora. Y como lo que le llevó al lugar correcto, ahora le puedes decir que pare de hacerlo. No tiene ningún tipo de sentido. Así que esta es la actitud primera que Abraham nos enseñó para encontrar realmente a Dios. Hay otra cosa muy interesante y es la visión del Rav Cook. Rav Cook fue uno de los más grandes cabalistas de la generación pasada. Y él dijo que el ateísmo que hay a nivel histórico no es más que parte del plan divino. ¿Cómo el ateísmo va a ser parte del plan divino? Bueno, en la visión de un cabalista, de alguien que entiende el cabalá, todo es parte del plan divino. Y todo se puede, de alguna manera, dividir en dos. Tenemos la parte externa, que bueno, es el ateísmo y todos los daños que el ateísmo trae. Porque el ateísmo, cuando dice, dejo de creer en, no solo deja de creer en Dios, sino que deja de creer en todos los valores. Y pasa a formar nuevos valores que pueden ser terribles. Una de las épocas más oscuras que ha tenido la humanidad, si lo vamos a ver, fue cuando empezó el mundo a secularizarse y dejaron los valores a un lado. Ok, también hubo épocas muy oscuras con la religión y con Dios. Pero de eso estamos hablando, que lo que sirve en un momento después puede estancarse y crear cosas muy oscuras. Por lo tanto, necesitamos entender que cada etapa tiene una visión. Así que, aunque externamente puede ser que el ateísmo tenga malas consecuencias o sea algo negativo, siempre en el interior es parte del plan divino. Y el plan divino es exactamente de eso. Que una gran cantidad de gente en el mundo ha crecido y ya no pueden seguir creyendo en un ser con barba arriba, en una nube, mirándonos y esperando que hagamos algo mal para castigarnos o darnos un premio. Lo que es algo completamente infantil y mucha gente sigue creyendo hasta el día de hoy, de una forma o de otra. Entonces, el ateísmo, la mayoría de ateístas, la mayoría de gente que dice no creer en Dios, lo que han hecho es derrumbar el patrón, destruir el patrón de un Dios limitado, que ya no aporta nada a la sociedad, sino cosas negativas. Control de todo tipo de líderes religiosos sobre los demás o otro tipo de cosas. Y la gente ya no quiere más que le controlen y la gente ya no quiere más tener un Dios con barba en una nube que espera castigarle cuando él se porta mal, sino que realmente quieren algo más. Hemos crecido y ya queda pequeño esta visión. Por eso es que la desechan. Y el desechar esa visión es la única forma de obtener una nueva, una superior, una más profunda. Ahora, esta es la visión de Rabku cuando dijo, realmente históricamente el ateísmo va a crear muchos problemas, pero también va a dar una oportunidad a que se revelen verdades superiores que no se podían revelar antes, porque todos estaban yendo detrás un Dios tan limitado, tan pequeño, tan falso, que realmente no era Dios. ¿Sí? En ese Dios tampoco yo creo. Entonces, es muy importante que ahora ya hay más gente que ya no está limitada por esa visión, sino abierta a algo más, esperemos. Ahora, cuestionarse las cosas y romper patrones limitantes antiguos nos va a llevar a una época difícil. ¿Por qué? Porque estos patrones, estas formas de pensar, nos estaban sustentando de diferentes formas, moralmente o emocionalmente. ¿Sí? Es decir, no hacía algo negativo porque esa visión del Dios limitado no me lo permitía. Entonces, puede ser que me estaba limitando para crecer más, pero me estaba ayudando a no hacer cosas malas. Y si ahora lo rompo, de nuevo, tengo la opción. No hay nada que me pare a hacer esas cosas. Entonces, el romper con ideas antiguas, el cuestionar, me va a hacer que yo me introduzca casi de forma, digamos, inevitable, en un vacío, un vacío existencial, un lugar donde yo me tengo que hacer allí tantas preguntas. Es difícil pasar por allí y es la única forma de llegar a algo mejor el pasar por ese momento de vacío. Los místicos le llamaron la noche oscura del alma. ¿Sí? Y creo que es algo muy profundo, pero tenemos que saber que vendrá. Abraham también estuvo en ese lugar, imagínenlo, intentando descubrir algo que aún no había descubierto, pero cuando ya sabía que el resto estaban mal y él estaba de otro lado, pero aún no tenía algo claro. Entonces, no estoy aquí, pero tampoco estoy allá, pero estoy... ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué hago? Sin embargo, tenemos que saber qué es algo que se debe pasar. Esto es así incluso dentro de mi propia fe. No estoy hablando de cambiar de religiones o de filosofías de vida. Yo como judío me he tenido que cuestionar el judaísmo numerosas veces. A veces ha sido durísimo, pero esto me ha llevado siempre a crecer y ver la Torah cada vez de una forma más profunda y más elevada y de buscar algo que saciara mi alma. ¿Sí? Y eso ha tenido que pasar cuando he pasado esos vacíos en los que digo aquí hay algo que no me está agradando y tengo que profundizar más y cuando estás en el medio antes de encontrar y cuando ya estás seguro que esto no es lo que quieres, hay una noche oscura del alma que no podemos evitar. Sin embargo, es importante también aquí hacer un paréntesis y es que hay una ley en el que no se puede destruir una sinagoga hasta que no construyamos otra. Si bien tú por dentro vas a sentir que quizás no estás en un lugar, no estás en otro, la idea no es destruirlo todo, romper todos los patrones, quedarte en la nada y empezar a salir a buscar algo. ¿Sí? No, eso es un proceso. Un proceso en el que dentro tú sabes que quizás ese no es tu lugar, pero no te estoy diciendo que te vayas al momento de ese lugar, sino que esperes con paciencia pasando esta vacío para empezar el siguiente paso, la búsqueda. Y aquí es cuando me gustaría leerte las palabras de Maimónides, cuando habla acerca de cómo Abraham descubrió la fe. Antes, todos los que eran antes de Abraham habían caído en la idolatría, habían olvidado a Dios. Sin embargo, él fue el que devolvió la fe de los primeros seres humanos, ¿sí? Como Hanog, ¿sí? Como Noé, etcétera. Y dice el Rambam, como se destetó este gigante, así le llama a Abraham. Sí, cuando era un niño, digamos dos o tres años, él ya empezó a pensar con su mente, y él es pequeño, y empieza a pensar día y noche cuestionándose, ¿cómo puede ser que esta rueda gire siempre y no haya quien la haga girar? Refiriéndose al mundo, ¿sí? ¿Quién lo hace girar? Porque no puede ser que se hace girar a sí misma, ¿sí? Y no tenía alguien que le enseñara, no tenía alguien que le instruyera, sino que estaba en Ur de los Caldeos, entre los idólatras. Y su padre y su madre también hacían idolatría con ellos. Y ahí dice el Rambam, su corazón paseaba, volaba de un lugar a otro y entendía, iba entendiendo poco a poco en ese proceso, es la búsqueda, la búsqueda interna que hay de cada ser humano con el Creador, que es infinito. Y el entenderle es algo infinito en nuestra mente, y entendió hasta que encontró el camino de la verdad y la columna de la justicia a partir de su buena forma de pensar. Y entendió que hay allí un Dios, un solo Dios, que domina, que controla o que conduce el mundo y lo creó todo. Y no hay otro Dios aparte de él. Y supo que todo el mundo estaban equivocados y entendió por qué estaban equivocados, qué les había llevado a ese error. Dice el Rambam, 40 años tuvo Abraham cuando conoció a su Creador. Empezó tan pequeño, solo después de destetarse, en un proceso que le tardó 40 años. 40 años de camino y de búsqueda. No tuvo noches difíciles, pero esa búsqueda nunca decayó. Y ahora me gustaría leerte un Midrash. El Midrash es literatura de los de Israel de hace 1.500 años aproximadamente, que explicaron con todo tipo de versos, con todo tipo de metáforas, que los versículos de la Biblia. Y dice lo siguiente, quiero leértelo y después explicártelo. Dijo Rabí Tzhak. Vamos a explicarlo con una metáfora, una leyenda, de alguien que iba de lugar en lugar. Está hablando de Abraham. Y vio una ciudad prendida. Y dijo, ¿me quieres decir que esta ciudad no tiene un gobernador? De repente, haciéndose esa pregunta, le iluminó el gobernador de la ciudad y le dijo, yo soy el gobernador de esta ciudad. Así fue con Abraham, que se preguntaba, ¿me quieres decir que este mundo no tiene quien lo gobierne? Y entonces se le reveló el santo bendito sea y le dijo, yo soy el dueño del mundo. Y ahí dice el Midrash que esto es exactamente lo que está escrito en el Salmo 45.11. ¿Qué dice allí? Y deseará el rey tu hermosura, por cuanto él es tu señor. ¿Qué tendrá que ver esto? Lo veremos después. Pero sigue el Midrash diciendo, quiero embellecerte en el mundo. Y por eso dice el final del versículo en los Salmos, por eso póstrate ante él. Y esto es lo que está escrito y le dijo el eterno Abraham. ¿Sí? Vete de tu tierra y de tu parentela. Vamos a entender bien las palabras de los sabios porque son muy profundas. Primero Abraham, que iba de lugar en lugar. Iba de lugar en lugar es la búsqueda. La búsqueda tiene que ver con el movimiento. Nunca estás estático, vas de lugar en lugar. En tu mente, como decía Maimonides, se movía, volaba con su mente por todas partes. Ese es un movimiento de vitalidad, de vida. Aquel que se mueve es porque está vivo. Aquel que está estático con lo que hay, conformado con lo que hay, es porque le falta vida. Ahora, dice que ahí vio una ciudad prendida. En hebreo es doleket, prendida por el fuego o prendida por algo que hacía luz. Y esto es lo que él vio. De repente le llamó la atención esa ciudad. Había estado en muchos lugares, pero algo le llamó la atención y es el fuego, la luz. Dijo, aquí hay luz, aquí hay calor. Aquí hay alguien que está prendiéndolo todo. Aquí hay vida. El fuego representa la llama, la vida, el amor. Y dijo, esta vida viene de algún lugar. Yo veo el mundo. Yo veo la ciudad, que es el mundo, y veo que algo está prendido aquí. Hay una fuente de vida, hay una fuente de calor, hay una fuente de luz, que tiene que venir de algún lugar. Alguien tiene que estar prendiendo esto. Entonces, cuando se hizo esta pregunta exacta, no filosófica, sino más bien experimental, entendiendo que hay algo en el mundo que arde, que es una llama de fuego. Y ahí se le reveló y dijo, soy yo, soy yo el que prendo y ilumina el mundo. ¿Quieres también mi luz? Y eso es lo que dice el versículo de los Salmos. Deseará el rey tu hermosura, es decir, embellecerte en el mundo. Dios lo embellece todo. Hay una belleza interna en todo, hay una luz en todo, que podemos verla, que podemos experimentarla. Este fuego que uno puede sentir. Y entonces dice el verso, por ello, tú te postrarás, entenderás que esta hermosura es una hermosura eterna que fluye, que prende y lo ilumina todo. Y entonces es que le dijo Dios a Abraham. Dios se le revela por primera vez y dice, ok, lo has encontrado. Me has encontrado en cada lugar. Llevas 40 años buscando. Y el fuego le dio la respuesta. Y es cuando le dice, ahora sí te hablo, me revelo a ti, porque ya me encontraste. Y creo que aquí hay algo muy profundo, que es como Abraham estaba buscando quizás, ¿quién es Dios? Pero de repente se dio cuenta de que esta pregunta está mal. ¿Qué es Dios? Esa pregunta está mal. Puede ver a Dios en todo. La vida, el fuego, la fuente de la vida, la luz eterna se revela en cada cosa. Y es muy interesante porque, si eso es así, este Midrash nos está insinuando un paralelismo. 40 años le tardó a Abraham a llegar a esa conclusión, y cuando llegó fue el fuego, el fuego espiritual, el fuego simbólico, que le trajo a la conclusión, muy parecido a Moisés, que durante 40 años estuvo buscando en el desierto. Y la respuesta la encontró en una zarza de fuego. Fue la misma actitud en Moisés, que está escrito, y se reveló el ángel del eterno con una llama de fuego dentro de la zarza. Y vio, y aquí la zarza arde en fuego, pero la zarza no se consume. Y dice, y dijo Moisés, me apartaré y veré esta gran visión. ¿Por qué no se consume la zarza? Es como, la mayoría de gente seguiría su camino, pero yo me apartaré de mi camino para cuestionarme. ¿Cómo puede ser que el fuego no lo consume todo? Y dice, y vio el eterno, el verso 4 dice, y vio el eterno que se apartó para ver. ¡Guau! ¿Qué le llamó la atención a Dios? ¿Y por qué después dice, y le habló? Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él hizo, eme aquí. ¿Por qué? Porque vio que se apartó a ver. Tenía curiosidad. Quería cuestionarse la curiosidad. Esa curiosidad de querer saber lo que el resto no le importa. El resto ven el fuego. Ven que aquí hay un fuego que arde y el mundo no se consume y no entienden que detrás de eso está el creador de todos los mundos. Pero hay gente que se aparta a ver. Tiene curiosidad de qué esta vida, esa hermosura, esta belleza, esta luz, ¿de dónde viene? Y esto llevó tanto a Abraham como a Moisés a la cuarta parte de este vídeo, que es el cuarto paso, que es el encuentro en sí. Y la verdad, no puedo hablarte de este encuentro porque no tiene palabras. Pero en otro vídeo te voy a leer un texto de el encuentro y la iluminación con Dios. Cómo tiene que ser hecha para que no nos lleve a algo negativo. Porque muchas veces estamos buscando a Dios, pero esa búsqueda nos cansa, nos frustra, nos enoja, nos lleva a lugares que no queríamos estar, nos desespera, nos echamos atrás. Pero si quieres que este encuentro que tuviste alguna vez o que tanto quieres tener te lleve al mejor lugar, tienes que estar esperando el próximo vídeo y ahí te estaré contando muchísimo más. Así que sin más, si te ha gustado este vídeo, me encantaría que lo compartas, que te suscribas al canal si no lo has hecho y que me digas en comentarios cuál de las partes te ha gustado más, dónde te ha hablado más este vídeo y qué vas a hacer con él. Sin más y quieres aprender más de las historias de la Biblia. Desde un punto mucho más profundo, te invito a nuestra Academia Co-Creadores, donde tengo el curso Los Tesoros de la Torá, que te dejo toda la información aquí abajo, para que puedas realmente profundizar más y más en estos textos infinitos. Sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Shalom.